... Las celebraciones en el marco del 166 aniversario de Managua como capital de Nicaragua continuaron este 18 de febrero en el Paseo de los Estudiantes. Nosotros hemos crecido, hemos crecido en recursos de diversión, recursos culturales en la capital y eso nos ha permitido que el turista ya no sea Managua como una ciudad de habitación, una ciudad de paso sino que el turista pernocte más tiempo aquí en la capital. El 40% de los turistas que vienen a nivel nacional pernoctan en la capital y ya tienen espacios para recrearse. Vemos turistas nacionales y de otras nacionalidades que vienen aquí al Paseo de los Estudiantes que van al Paseo Solotlán, que van a la Plaza de Agosto, que van a consumir la oferta de servicios turísticos del pueblo de Salvador Allende. Tenemos un parque Luis Alfonso Velázquez Flores, el más grande de Centroamérica. Entonces sí tenemos ahora sitios turísticos que podemos llevar a la familia, que podemos ofrecer un espacio de recreación a la familia y a los turistas internacionales. El concierto a Managua fue amenizado por el ballet Mi Linda Managua, el grupo de danza Son Pinolero de Ciudad Sandino, el coro de la Alcaldía de Managua, así como la banda municipal, para culminar el trío Los Girasoles, quienes pusieron a bailar bolero a los presentes. Estamos celebrando el 166 aniversario de Managua como ciudad capital y vamos a tener un repertorio de música dedicada a Managua. Claro, también vamos a hacer otra música internacional alegre para dar el ambiente a nuestra participación. Managua ha crecido, lugares turísticos preciosos para visitar el malecón, cualquiera se enamora de este lugar y tantas cosas bonitas, las lagunas de Managua, así que Managua es verde también y eso es bien bonito. En la actividad participaron protagonistas de calzado, gastronomía, vestuario, artesanía y turoperadoras. Lo principal es la difusión gratuita que nosotros obtenemos en este espacio, ya que de esta manera los visitantes nos visitan y ellos se informan y de esa manera nosotros estamos, como dicen, con toda la amabilidad de explicarles cada uno de nuestros productos que nosotros estamos ofreciendo el día de hoy. Principalmente deben de ser el producto, por ejemplo, como el que estamos acá, en donde nosotros tenemos un poco de historia, tenemos un poco de lo que es atractivos gastronómicos, como lo que es, por ejemplo, el paseo de las casas. Gracias. Este es un informe del Instituto Nicaragüense de Turismo, INTUR. Orgullo de mi nación, donde nací, donde crecí.